buenos días cómo estamos hoy vamos a dibujar una neuro gráfica para dormir para dormir profundamente y rápido vale entonces necesitaremos necesitaremos un rotulador como siempre oscurito y vamos a dibujar las líneas neuro gráficas vale las vamos a dibujar desde izquierda hacia derecha una vale otra lo vamos dibujando despacito disfrutando con respiración y vamos a preguntar a nosotras mismas por qué me estoy agradecida hoy vale y no se puede decir por nada hay que decir cosas vale por ejemplo porque hoy me he levantado de la cama aunque no me apetecía me he lavado los dientes porque hoy he preparado una comida y la he comido porque hoy he andado no sé lo he pasado bien porque hoy me he detenido a escuchar los pájaros bueno mejor he hecho algo grande porque estoy súper orgullosa de mí vale y dibujamos estas líneas con respiración y agradeciendo agradeciendo todo lo que hemos hecho hoy no se puede no decir ninguna cosa vale es obligatorio con esta técnica agradecerte a ti misma por lo que has hecho entonces tienes que encontrar lo que has hecho vale y que sean cosas pequeñísimas que sean cosas que a veces parecen insignificantes pero no son lo son lo son si nosotras nos agradecemos si nosotras nos nos damos gracias a nosotras mismas nos calmamos bastante y a nuestro estado se se pone como más tranquilo vale como más más contentas entonces vamos soltando vale y aquí tenemos nuestras líneas tú puedes dibujar yo tengo siete vale si tenemos alguna algún cruce de las líneas entonces lo redondeamos vale lo conectamos para no dejar conflictos vale y hacemos esto de juntar las líneas vale aquí aquí y hacemos que las líneas fluyan vale yo no tengo muchas muchos cruces tengo solamente cuatro cruces creo que se hace muy rapidito vale pero también redondear te tranquiliza mucho no pongas más cosas aquí en esta hoja vale no hace falta es una técnica para dormir entonces lo que tienes que hacer es inspirar expirar vale y decir me agradezco voy a repasar estas líneas para decirlo en voz alta y tú puedes hacer lo mismo y si tienes alguien al lado no quieres decirlo en voz alta puedes decirlo en voz baja vale y puedes llevar tu línea desde desde derecho hasta izquierda o desde izquierda hasta derecha voy a llevar solamente para seguir bien la línea ahora voy a empezar por la derecha vale y voy llevando mi línea y diciendo me agradezco a mí misma por estar tranquila hoy por hacer una meditación esta mañana me agradezco por dibujar la neurográfica ahora me agradezco por leer un libro que ya no tenía hace tiempo esperándome y hoy lo he leído me agradezco por asearme hoy por levantarme de la cama me agradezco por no rendirme me agradezco por cuidar de mi familia me agradezco por ir al super y comprar comida me agradezco por escuchar pájaros esta mañana me agradezco por vestirme bien me agradezco por respirar me agradezco a mi cuerpo por llevarme de un sitio al otro agradezco a mi cuerpo porque me ha dejado descansar me agradezco a mi mente porque ha estado bastante positiva hoy y si no lo ha hecho ahora mismo la estoy llevando a un estado más positivo con esta neurográfica me agradezco a mi misma por dibujar me agradezco a mi misma por cuidarme por cuidar mi sueño y en vez de estar en el móvil en vez de estar viendo noticias dibujar esta neurográfica ahora ya estoy mucho más tranquila y puedo irme a la cama si quieres redondear si todavía no sentís el sueño podéis redondear todas estas esquinitas despacito sin tener que terminar nada vale y cuando sentís que ya está entrando el sueño os acostáis es muy importante no coger el móvil antes de dormir porque la luz azul que imite los móviles despierta el cerebro vale y si estás en contacto con una hoja de papel con un rotulador tu cerebro se calma mucho 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 y tú puedes dormir tranquila y además el agradecimiento ayuda también a calmarse ayuda a estar en positivo ayuda a desviar la atención de lo que no ha salido a lo mejor muy bien porque en todos los días hay cosas que salen muy bien y otras que no salen tan bien pero es la vida y podemos ser a veces podemos tener éxito otras veces podemos aprender y no pasa nada porque podemos ser diferentes podemos ser cambiarnos podemos tener unos días mejores otros peores pero importante es ir a la cama con tranquilidad y decir mira mañana será otro día para mejorar las cosas pero ahora me voy a dormir me voy a descansar me voy a disfrutar de la cama de la almohada de mi mantita me voy a poner en una posición muy cómoda voy a relajar mis hombros mi cuello y no me voy a llevar ningún problema a la cama solamente agradecimiento solamente satisfacción por vivir un día más porque alguien no ha podido no ha tenido esta oportunidad pero la vida me ha dado oportunidad de vivir este día estoy muy muy agradecida por tener esta oportunidad estoy muy agradecida por todas las cosas que considero como positivas que considero como lo que me está dando alegrías lo que me está dando motivación y si alguna cosa no ha salido también pues también tiene su lado positivo he aprendido como no hay que hacer y es muy bueno si vemos las experiencias como si vemos lo que no nos sale bien como experiencias no como fracasos sino como experiencias es otro estilo de vida es otro estilo de pensamiento si yo veo la vida como una aventura donde hay que pasar diferentes pruebas como hay que pasar diferentes no sé diferentes pruebas sí y si alguna prueba no me ha salido pues intentaré mañana otra vez o iré a hacer otra prueba no hace falta estar delante de una pared una puerta cerrada ahí dando golpes a veces hay que ir a otra puerta porque cuando una puerta está cerrada a lo mejor no tenemos que entrar por esta puerta a lo mejor hay otra que está bien abierta y donde vamos a estar mucho más felices yo tengo muchos clientes de coaching y algunos quieren cosas que creen que les van a ser felices y como soy coach de metas la mayoría de la gente que trabaja conmigo consigue sus metas pero no siempre las metas al final les traen la felicidad entonces no es a veces no es necesario llegar a una meta a veces no es necesario llegar a un sueño a lo mejor el camino hacia el sueño es lo que necesitábamos pero a veces cuando una persona llega a cumplir una meta ve que no la necesitaba o a lo mejor la necesitaba para que se cumpliese pero después ya hay otra meta y también está permitido está permitido cambiar opinión sobre las cosas está permitido cambiar las metas está permitido ser diferente y un día querer una cosa y otro día cambiar la opinión porque no nos quedamos siempre las mismas personas cada segundo nuestro cerebro se cambian cada segundo llegan nuestros factores a nuestro a nuestra vida y estamos cambiando constantemente y no hace falta quedarse en el mismo en la misma posición si quieres algo mucho pero llega un momento cuando ya no te interesa pues suéltalo no pasa nada no pasa nada por soltar no pasa nada por cambiar de opinión yo en mi vida quería muchas cosas y cuando las conseguía algunas de ellas yo entendía cuando las conseguía entendía que ya no las quería y entonces pero esto fue como un escalón hacia otras metas hace entender que esto no quiero y entonces hay algo que realmente quiero y no hace falta ni ponerse triste si no se te cumpla una meta porque porque las metas realmente son mucho más bonitas en nuestra cabeza que en la vida real porque cada meta yo me acuerdo cuando yo tenía en mi mente quería un coche un coche un coche bonito porque el mío ya era muy viejecito y yo me puse como una meta tener un coche y era como un coche de lujo el que tenía yo en mi mente y después cuando llegó el momento de comprar comprar el coche yo entendí que yo no quiero invertir tanto dinero en un coche yo no quiero después tener que arreglar un coche carísimo si tengo si tengo alguna algo se rompe o no sé tenemos tantas cosas con los coches no siempre son accidentes pero hay como roces hay no sé otro día salía de un garaje y se enganchó el retrovisor y lo rompí entonces yo estaba súper feliz de no haber comprado un coche carísimo de no haber puesto ahí mucho dinero porque porque cuando fui a arreglarlo el retrovisor me costó bastante barato Y cuando pregunté cuánto costaría en el otro coche que yo quería cambiarlo y me dijeron una cantidad, yo dije, ay Dios mío, qué bien que he cogido un coche más económico. Pues mi sueño era como más, no sé, más significativo que la realidad. Muchas chicas, por ejemplo, quieren casarse, pero quieren casarse por la boda, no por vivir después, no porque yo tenía una clienta que quería casarse. Y cuando se casó, al final me dijo, yo pensaba que el matrimonio era otra cosa, no pensaba yo que tendría que aguantar a esta persona en sus momentos desagradables, etc. Entonces quería casarse, pero ¿por qué quería casarse? Porque sí, porque llegó la edad, porque insistían los parientes, porque ella misma pensaba que cómo no me voy a casar, si ya se me va a pasar la edad para casarse. Y después, cuando ya se acabó la boda y este periodo de bombones y flores, ella entendió que no era lo que ella pensaba, que no era para tanto. Entonces tenemos que también perdonarnos. Si algún sueño no se cumple, a lo mejor no tiene por qué cumplirse. Vale, pues ya estamos. Aquí tenemos nuestra neurográfica, no le ponemos ninguna figura, solamente hemos trabajado con las líneas, si querés añadir diferentes grosores de las líneas. Y no nos paséis, ¿vale? Porque cuando empezamos a dibujar la neurográfica, muchas veces, ¿qué hacemos? Que no dormimos, porque es tan entretenido que quedamos sin dormir. En este caso, no. Lo dejamos, ¿vale? Y si mañana lo querés continuar, lo continúas. Pero la idea es calmarse, ir a la cama, tranquilita, agradeciéndote lo que has hecho hoy. Pues con esto es todo. Un besito y nos vemos en otra clase.